¡Hola! ¿Te gusta dibujar? Hoy día voy a dibujar animales. ¿Te gustaría que dibujáramos y cantáramos juntos? Los gatos dicen miau miau Los perros dicen guau guau Miau miau guau guau Miau guau guau Las ovejas dicen pa pa Los bebés dicen ma ma pa pa Ma 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 pa ma ma Las vacas dicen mu mu Las palomas dicen cu cu mu mu Cu cu mu cu cu Los niños dicen si, si Los caballos dicen ney, ney, si, si, ney, ney, si, ney, ney Los cuervos dicen co co Los burros dicen i, ja, ja, co Los puercos dicen oink, oink, los conejos dicen boink, boink, oink, oink, boink, boink, oink, boink, 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 boink. Los patos dicen guac, guac, la gente dice ya, ya, guac, guac, ya, ya, guac, ya, guac, ya, guac. Gracias por cantar conmigo. Te acabo de hacer un dibujo más. Ese soy yo, despidiéndome. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Hola a todos. Estoy jugando a la casita con mis amigos monstruos. Yo voy a ser el papá. ¿Te gustaría jugar con nosotros? ¡Ven! ¡Entra! Ok. Yo seré el papá monstruo. Y nosotros, los hijos monstruos. ¡Sí! ¿Quién sacó la galleta de aquí? ¿Quién sacó la galleta de aquí? ¿Fuiste tú, Connie? Yo no fui. ¿Fuiste tú, Bonnie? Yo no fui. ¿Fuiste tú, Ronnie? Yo no fui. ¿Fuiste tú, Johnny? Sí, sí, sí. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comiendo zanahorias? No, papá. ¿Comiendo espinacas? No, papá. ¿Comiendo galletas? ¡Ja, ja, ja! Johnny, 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 Johnny. ¿Quién sacó un dulce de aquí? ¿Quién sacó un dulce de aquí? ¿Fuiste tú, Connie? Yo no fui. ¿Fuiste tú, Bonnie? Yo no fui. ¿Fuiste tú, Ronnie? Yo no fui. ¿Fuiste tú, Johnny? ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comiendo manzanas? No, papá. ¿Comiendo cerezas? No, papá. ¿Comiendo dulces? ¡Ja, ja, ja! Johnny, 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 Johnny. Comer sano en la vida te hará fuerte cada día. Comer dulces es divertido. A veces cuando es permitido. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comiendo helado? No, papá. ¿Comiendo pasteles? No, papá. ¿Comiendo saludables? Sí, papá. Comer sano en la vida te hará fuerte cada día. Comer dulces es divertido. A veces cuando es permitido. ¡Jolly! ¡Guau! Con este juego me dio hambre. ¡A mí también! ¿Una golosina? ¿Qué tal esos pasteles? ¿Qué? Era una broma. ¿Qué tal unas manzanas y queso? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Brum, brum! ¡Pip, pip! ¡Mira qué alto más lindo tengo! ¡Mira cuán rápido puedo hacer que ande! ¡Brum, brum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta puede hacer que salte! ¡Guau! Paseo, paseo en mi auto Iré a algún lugar Recorreré la ciudad Paseo, paseo en mi auto Parezco una estrella Andando por toda la ciudad Paseo, paseo en mi auto Sé cómo maniobrar Y acelerar en la ciudad Paseo aunque haya baches Y cedo el paso al señor Zapo Ir al parque es señal ¡Apúrate! ¡Es tiempo de jugar! En mi auto En mi auto Paseo, paseo en mi auto Iré a algún lugar Recorreré la ciudad Paseo, paseo en mi auto Parezco una estrella Andando por toda la ciudad Paseo, paseo en mi auto Sé cómo maniobrar Sé cómo maniobrar Y acelerar en la ciudad Escucha sonar mi bocina Paseo por cualquier esquina Voy cerca y también voy lejos Soy una estrella Soy una estrella En mi auto En mi auto Paseo Gracias por haberme acompañado La próxima vez vayamos a la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!